hola a todos fatos y fatinas que tal estáis pero que bien espero que estéis teniendo un buena una buena mañana tarde noche lo que sea que se aplica a vosotros bienvenidos a cemento bienvenidos a l'age of empires 2 definitive edition hoy mismo según grabo acabo de salir la nueva expansión de l'age don of the toaks y vamos a hacer las campañas me están mirando un poco que traían las las civilizaciones en sí lo cual me parece súper guay bueno para empezar me gustan bastante los lituanos que son la tercera civilización que va a tener relevancia en la expansión me gustaban bastante bueno me siguen gustando pero he visto que les han quitado blasfurnace lo cual me parece una putadísima han mejorado otra vez la el ataque de los lighties o lateis bueno para que quede más o menos igual y bueno sí más o menos para que quede igual pero qué pasa que se han cargado se han cargado a los alabarderos que tenían que mejor para los campeones igual no importaban tanto tanto porque a ver para empezar porque les falta la última mejora de armadura entonces bueno ya no son tan joder perdona es que siempre que intento ir para izquierda me voy para la derecha les falta la última mejora de armadura entonces bueno pero es que ahora sin la de ataque ya imposible y los alabarderos antes estaban fully upgraded o sea mejorados a tope pero ahora ya no entonces bueno a ver sobre todo teniendo en cuenta que se supone que también tienen mejoras para los para la línea de los lanceros y tal no sólo con lo de esto sino con tower shields que contrarresta un poco esa falta de defensa que los alabarderos no tenían pero bueno en cualquier caso bueno ya visteis aquí los usares alados típicos de los polacos vamos a verlos desde desde los polacos bueno que los aldeanos reciban bonus de regeneración de vida pues es un poco extraño pero viene bien para las típicas cosas de los aldeanos que te quedan así un poco pochos con los jabalís y demás pues bueno puedes un poco reciclarlos sólo por eso no sé para qué más puede servir ya que los aldeanos quiero decir rara vez los sacas de de que estén en sus en sus granjas o hay donde la leña tal y su único peligro suelen ser las los animales salvajes si te están radeando en casa vale si les puedes echar pero que ya quiere decir que pueden entrar en tu casa eso ya fall work reemplaza a los molinos este es el fall work se supone que al construirlo inmediatamente consigue un 10 por ciento de las granjas alrededor a de las granjas que se construyan inmediatamente eso no está nada mal la verdad porque si si una granja acaba teniendo 475 creo que era de comida pues te da 47 y pico de comida nada más hacerse y si tienes pues en granjas eso es un montón en total no sé si lo de la siguiente frase que dice construir cerca de arbustos o de otra fuente de comida para conseguir con una más rápido no sé si eso lo ponía de forma normal a verlo por ejemplo con los francos vale nada eso es normal la verdad es que nunca me he puesto a mirar ese tipo de mejoras o sea ese tipo de descripciones en los edificios los mineros de piedra generan oro aparte de piedra no está nada mal no sé si será uno a uno pero supongo que será una generación pasiva como la de los como la de las reliquias porque si no no tiene mucho sentido en es en cuanto a que los aleanos sólo pueden cargar una cosa en su vamos en su inventario entre comillas y se supone que eso ya está fijado vamos que es una cosa y punto que es como si fue no fuese una lista de cosas sino simplemente un valor un integer unidades únicas el o book o book o bush no sé supongo que será o book por la zona porque en esa zona de polonia y y cerca de alemán y demás se la hace hacha suele ser una jota que hubo bastante bueno bastante algo de polémica por lo de que se supone que puede destruir o dañar la armadura de las unidades contra las que pelea este fuerte contra edificios e infantería débil contra arqueros bueno eso con con dos de defensa antiproyectil la verdad no sé cómo débil puede ser igual es porque es lento si es lento entonces sí si no pues no además dice a larga distancia yo creo que es porque son un poco más lentos algo por eso a ver cómo funciona lo de quitar la armadura no sé si lo veremos hoy o no dependiendo de que cuál sea la primera campaña que hagamos y los usares alados unidad rápida para así la descripción es más o menos igual lo único que añade es lo de única a los polacos y los lituanos creo que da 10 más de vida y 22 más de ataque y uno más de defensa a vamos a verlo por ejemplo con los indios no cinco más de vida vale pues cinco más de vida dos más de ataque y uno más de defensa mele no está nada mal además gracias a la tecnología imperial la legítica legacy se supone que dan trample el damage que es lo que hacen los 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 estos los cómo se llama las catafractas de los bizantinos que hace cinco de daño alrededor eso está bastante bien que además son cinco directos muy bien y por el otro lado la slagta privilegios esto ya no creo que se diga así pero bueno perdonadme que los 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 jinetes cuestan un 60 por ciento menos de oro a ver no tienen paladín lo cual está bien porque si estuviese en paladín ya sería un problema por lo tanto bueno bien es como los bereberes no que también tienen un buen descuento de hasta un 20 por ciento en las unidades de establos lo cual incluye también a los camellos y demás vamos a ver vuelta a los polacos claro si lo que te importa es el oro esto es muchísimo mejor un 60 por ciento menos es una burrada comparado con el 10 por ciento estoy yo creo que lo van a bajar a la velocidad de la luz y bueno el team bonus más uno ataque contra el que los de las ligeras pues bueno no está mal la verdad en la línea un poco de los team bonus también es cierto que es darle un bonus es dar un bonus a una parte fuerte de una unidad entonces por eso creo que no va no va a cambiar mucho pero el tema de este 60 por ciento es una burrada ya veremos cómo cambia y los bohemios que me interesan honestamente un poquito más porque últimamente tengo mucho amor por la pólvora estoy jugando bastante con españoles y portugueses así que más pólvora yo feliz lo primero herrerías monasterios y universidades cuestan 100 menos de madera bastante bien parece poco porque dices tú joder son edificios que sólo haces una vez sí pero son edificios que haces sólo una vez cuando lo necesitas es decir cuando cuando la madera sigue siendo un problema porque ya cuando está bien avanzado el juego no lo necesitas a que precisamente te puede ayudar porque es esos momentos en los que por ejemplo en mi caso yo estoy pues intentando hacer las mayores cantidades de granjas posibles entonces siempre estoy al mínimo de madera o haciendo casas y tal entonces ayuda bastante que pues mira son mínimo 300 que te ahorras de madera química y han que no nier disponibles era de los castillos ojo eh a mí no me no he usado mucho en general los los han que no ni siquiera estaba buscándolos por aquí de hecho me suena a que estuvieran por aquí no están un poco más efectivamente los han movido de columna y todo no sé si habrá algún motivo pero bueno eso que yo no los he usado mucho los han que no ni es pero que que los puedes usar en la de los castillos no está nada mal estaba mirando porque me sonaba que tenían 35 de vida los han que no ni es no 40 pero bueno igual igual se han mejorado con el bonus de con la actualización con el parcha que han metido ahora porque vi un poco lo de los lituanos pero no vi de de nada más creo luego eh la línea de los lanceros hace un 25% más de daño de daño bonus no está nada mal porque normalmente te cambias a lavarderos o cuando ya estás en una transbora y a tope o si todavía tienes oro normalmente se utiliza sobre todo si no eres una civilización de infantería cuando te atacan con caballería o algo así para contrarrestar entonces que te den bonus de daño más grande es muy bueno muy bueno luego fervor y santidez afecta a los aldeanos ojo eh vaya bifi aldeanos con 15 puntos más de vida que se pondrían ya en 55 en total ya estamos hablando de números y que se muevan un 15% más rápido eso como bonus eco muy bueno ya veremos ya veremos si sigue así porque me parece bastante bueno y luego las mejoras del campamento minero gratuitas me parece perfecto unidades únicas el vagón usita supongo y el hufnitz el vagón usita este es el del castillo este de aquí que lo habíamos visto ya en las capturas que nos pasaron del juego y demás o sea de la expansión y en el teaser y el trailer y demás unidad única de los bohemios las unidades detrás de ella reciben un 50% menos de daño de proyectiles que vengan nada mal la verdad fuerte contra arqueros débil contra unidades de asedio nada mal me gusta mucho me gusta mucho porque además tiene mucha vida bastante ataque aguanta mucho las cestas de proyectiles entonces esto se puede combinar bien con o bien con asedio detrás que es lo que pienso hacer o bien con algo de con algo que les quite las unidades a melee que parece que es contra lo que más sufre aunque siendo esto de pólvora yo creo que también será bastante daño eso sí 110 de madera y 70 de oro bueno no es barato no es barato ah y el hufnitze que está aquí sí lo único que añade de descripción es unidad de asedio única bohemia 10 más de vida 15 más de ataque que no está mal uno más de antiproyectil y vaya por dios no mejora nada el alcance la verdad es que sería bonito que mejorase el alcance por lo de que se supone que hace donde iban las mejoras de la polvo de los cañones de la época en cuanto a que si tú querías más daño pues hacías un cañón más grande pero si era un cañón más o menos del mismo tamaño lo normal es que mejorase un poco el alcance o sea fijaos por ejemplo en la bombarda esta que se llevaron para para la asedio de Konstantinopla aquello era era un mostrenco y era directamente para tirar para tirar la muralla pero si quisieras algo de daño pues bueno de alcance pues bueno en fin me gusta igualmente me gusta que no os engañe luego tecnologías únicas las tácticas de Wagenburgo o Wagenburg sin más las unidades de pólvora se mueven un 15% más rápido muy bien porque supongo que esto no sé si incluirá esto como polvo yo creo que no porque esto se hace punto pero sí que incluye a los a los a los vagones usitas porque van a ser lentos tienen una pinta de ser más lentos que entonces muy bien por ese lado claro también los Han Canoneers se mueven más rápido y todo lo tienes en la de los castillos tienes Han Canoneers rápidos en castillos nada mal y las reformas usitas que hace que los monjes y las cosas de monasterio las tecnologías de monasterio cuesten comida en vez de oro nada mal nada mal la verdad si quisieras sabes ser bastante ahorrador con tu oro pero bueno la verdad es que si quisieras aprovechar santidad y fervor lo antes posible yo no esperaría yo esto lo sacaría con con oro y luego y así más adelante sacaría a los monjes por ejemplo con comida pero es que claro si esperas para entonces ya no va a haber ya no va a haber reliquias si las quisieras escoger entonces bueno si sería para para usar los monjes directamente para el ejército o algo así y el team bonus los mercados trabajan un 80% más rápido mira yo en cuanto vi esto se lo pasé a se lo pasé a gente que conozco y que juega conmigo a Leitch porque o sea sacar carretas un 80% más rápido es que creo que no saben muy bien no saben muy bien lo que está vamos a ver supongo que no sé cuánto lo dejarán porque las mejor los arreglos que suelen hacer de una o sea de parches y demás suele ser de cara a PVP y sobre todo bueno no sobre todo pero vamos de alto nivel y igual un pelín más de uno contra uno creo no lo sé pero me da la impresión de que van justo más a eso principalmente a eso este bonus para como solemos jugar que es un poco a defendernos hasta que lleguemos a un poco más arriba vamos de una forma un poco más fea esto es la hostia esto es la hostia o sea creo que nos están dando cuenta de lo bueno que es este bonus bueno y si hubiesen incluido aquí los mercados ya sería la polla pero bueno me gusta mucho me gusta mucho vale vamos al menú principal y de hecho voy a parar aquí voy a parar aquí esta grabación porque con esto voy a dejar simplemente las opiniones y así comienzo un vídeo nuevo directamente con las con las campañas bueno en general opinión me gusta mucho me gustan mucho las dos civilizaciones nuevas sobre todo los bohemios no por desmerecer a los polacos porque también me gusta mucho mucho así que lo dejamos aquí y continuamos en nada con las campañas a pastar